Vinimos a darle el último adiós a nuestro referente. La verdad que una tristeza muy grande y bueno, acá con los compañeros tratando de estar presentes en este momento. Es la persona que me indujo a la política, digamos, hoy por hoy. Las veces que ha estado en Camarones hemos tenido un trato muy cordial, siempre se acercó a la gente. Camarones es una localidad muy chiquita, pero bueno, siempre tuvo buena llegada la gente. Acompañando en este difícil momento, junto a la gente de Camarones, ahora viene más gente de la militancia, así que participando, dando el último adiós. Dicen que Das Neves instituyó la frase, no hay pueblo chico ni pueblo grande, ¿eso se siente en el interior? Exactamente, la verdad que sí. Nosotros creemos que por eso participamos, también somos nuevos y acompañamos a esta gestión y lo vamos a seguir acompañando. Y sí, Camarones, gracias a Dios, va creciendo y también sentimos el apoyo.